La parte de contenido es lo que nosotros ya hemos elaborado. Bien, la parte de contenido es lo que ya hemos elaborado. Dijimos que este índice no lo iban a personalizar o formatear en este caso. ¿Por qué? Porque las imágenes van a hacer que por el título o la leyenda que vayamos a colocar se puedan tener ciertos espacios adicionales que hagan que las hojas aumenten. Bien, entonces, miren, en este caso vamos a buscar nosotros nuestra primera imagen. A esta imagen, si recuerdan, lo que le habíamos hecho era quitarle el título con un recorte. ¿Sí? Le habíamos quitado el título con lo que era un recorte. Entonces, en este caso, ¿dónde se hace todo el trabajo con imágenes? Se hace desde la ficha referencias. Recuerden ustedes que la ficha referencias nos sirvió para poder elaborar la tabla de contenido. Muy bien, en este caso, la ficha referencias nos va a servir, pero dentro del grupo llamado títulos, ¿ya? Nos va a servir justamente para poder tanto insertar un título, primera parte aquí, y cuando tengamos todos los títulos insertados dependiendo de la cantidad de imágenes que tengamos, luego trabajaremos lo que es el índice o la tabla de ilustraciones. Muy bien, entonces, seleccionada su primera imagen, van a ir, reitero, a la ficha referencias y de la ficha referencias en el grupo títulos usamos insertar título. Bien, insertar título. Al ingresar a esta ventana, lo primero que ustedes van a verificar es el rótulo. Bien, a ver, me van a indicar aquí, al desplegar rótulo, cuántas opciones ustedes tienen a la vista. Reitero, selecciona tu imagen, referencias, en el grupo títulos, opción insertar título. Verifica el rótulo e indíquenme cuántas opciones tienen ustedes a la vista. Yo por ahora tengo cuatro. Muy bien, de esas cuatro, una, si no me equivoco, es la que llegué a crear la sesión anterior. Ustedes, ¿cuántos tienen? A ver, indíquenme, por favor, cuántos elementos en el rótulo. Ya está, Percy nos dice tres. Por ahí van a ir verificando y sí, pues efectivamente van a salir tres. Este adicional que yo tengo que es imagen, ¿no? Es justamente para poder trabajar dentro de este archivo. Pero si no tengo yo imagen, profesor, o mira, vamos a aprender a borrarlo. Si es que lo tienes, lo borramos. Voy a seleccionar el que es imagen, si es que ya lo tienes, y le vas a decir eliminar rótulo. De tal forma que ahora solamente van a quedar los tres por defecto que la ventana de lo que corresponde a las tablas de ilustraciones nos dan. Muy bien. Bien. Y, profesor, ¿estos de aquí no se pueden borrar? No. Los tres que hay por defecto, si tú los vas seleccionando, mira el botón de eliminar rótulo. Para ilustración, para ecuación, para tabla, no se puede borrar. Bien. No se puede borrar. ¿Por qué razón? Porque son elementos que por defecto tiene, en este caso, el propio Word, al trabajar, los que sean adicionales, eso sí, como yo he borrado imagen, eso sí podemos hacer. ¿Ya? Entonces, para crear tu nuevo rótulo, justamente tienes al lado izquierdo del botón de eliminar, el botón que dice nuevo rótulo. Me voy a acercar a este botón. Aquí tengo una cajita de rótulo y voy a escribir imagen. Bien. Incluso, vamos a crear un rótulo más para probar. Tú le podrías decir nuevo rótulo. Digamos que un trabajo, X, van a ser un índice de organigramas. Entonces, tú colocas organigramas, aceptas, en el rótulo despliegas y te puedes fijar. Aquí tienes imagen y también tienes organigramas, los dos que yo he utilizado. Seleccionándolos, te das cuenta que son de la creación del usuario. ¿Por qué? Porque el botón de eliminar está activo. Muy bien. Entonces, indíquenme si pudieron crear el rótulo imagen. Bien. Indíquenme si pudieron crear el rótulo imagen. Solamente nuevo rótulo. Escribimos imagen con letra inicial mayúscula y aceptamos. Bien. Para que se cree el nuevo rótulo. Ya está. Correcto, Percy. Muy bien. A ver los demás. Listo, Franklin. En lo que van, muy bien, Lorena. En lo que van creando este rótulo, tengan en cuenta que esté seleccionado. Y en la parte superior, miren, va a salir imagen y un número correlativo. Imagen por lo que es nuestro rótulo, el número por lo que es el correlativo en este caso, que nos va a empezar a ayudar. Bien. Ese correlativo no se debe borrar. ¿Por qué razón? Si lo borramos, no tenemos ningún índice para hacer un continuo de datos. Me refiero, 1, 2, 3, 4, no va a haber correlativo. Bien. Entonces, no lo borramos. Incluso, solamente yo les recomendaría en esta ventana, cuando tengas tu rótulo, verificar que sale rótulo con el número correspondiente y también que se fijen ustedes en la posición. Bien. Por ahora, este título lo está mandando debajo de la selección, lo cual no es correcto, porque un título debe estar en la parte superior. Bien. Un título debe estar en la parte superior. Bien. Bien. Listo. Entonces, vamos a cambiarle aquí, encima de la selección. Un título siempre va encima. Es decir, el título nos tendrá que salir por aquí arriba. Y una leyenda tendrá que salir en la parte de abajo. Pero esa leyenda, ojo, ahí entra bastante a tallar lo que es, en este caso, la normativa APA, para que tú puedas detallar incluso de las imágenes, de dónde las hemos conseguido, formas de cómo poder mencionarlo. Muy bien. Entonces, nosotros les vamos a indicar una manera genérica, pero profundizando en el archivito de las normas APA que les habíamos brindado, ustedes van a saber, por lo menos, las herramientas, cómo genero el título, cómo coloco la leyenda. Pero de ahí en más, necesitamos de todas maneras, les indico, revisar esa normativa para que, para aprender también cada una de las formas como se puede trabajar dependiendo los recursos que tú tengas. Bien. Entonces, imagen 1 encima de la selección, aceptamos. Ya. Imagen 1 encima de la selección, aceptamos. Miren, aquí está nuestro título. Ya. Ahí está nuestro título. Y ahora, aquí vamos a complementarlo. Vamos a darle un clic al lado derecho, espacio-espacio, y le vas a colocar un titulito adicional. Vamos a decirle, concepto o conceptualización de redes sociales. Conceptualización de redes sociales. Bien, profesor, ¿y esto que está colocando usted aquí adicional, por qué no lo colocó en la ventana de título? En este caso, les dije, recomiendo personalmente que la ventana de título te sirva para literalmente tener el rótulo y la imagen, para tener el rótulo y la imagen. Pero cualquier adicional, ¿ya? Cualquier adicional, lo agregamos como si fuese texto en el mismo documento. ¿Ya? Lo agregamos como si fuese texto en el mismo documento. Bien, ahora, ustedes podrán indicarme aquí y se nota claramente esto a nivel formato difiere de lo que es la fuente que estábamos trabajando para todo el documento. A nivel de la normativa APA, bueno, en un documento, por ejemplo, en una tesis, si tú sigues la normativa APA rajatabla, vas a darte cuenta que queda medio con formatos combinados. ¿Por qué? Porque ciertos elementos te va a decir que tienen la negrita, ciertos elementos cursiva, ciertos elementos tal tamaño. ¿No? Entonces, eso es propio de lo que APA, pues, como resultado va a arrojarte. Pero les mencionaba también la clase anterior y algunos de ustedes también asintieron lo que es la observación que hicimos. Depende mucho de la institución donde tú estés presentando un documento para también seguirte, ceñirte a ciertos parámetros. No tan solo a lo que es APA, incluso a nivel universitario. Muy bien. Entonces, vamos aquí a darle un formato genérico, trabajándolo como si fuese un texto cualquiera. Ahora, selecciónalo desde la ficha inicio, ya, desde la ficha inicio, le vamos a quitar la cursiva, le vamos a quitar la cursiva, le vamos a poner negrita, bien, le vamos a poner negrita, le vamos a activar las mayúsculas, el tamaño de letra lo vamos a estandarizar a 12, bien. Entonces, empecemos por el tamaño de la fuente, 12, el tipo de fuente, estoy utilizando por ahora un Arial para uniformizar mi documento, le quito la negrita, pero le quito, perdón, la cursiva, le pongo la negrita. Y más o menos aquí ya tienes un formato. Pero, adicional, debajo de esta parte, de este titulito que estamos trabajando, aquí, salí un poco más despacio. Entonces, como lo hemos hecho en los títulos 1 y 2, los estilos que hemos aplicado para texto, esto también se puede trabajar desde dónde. Puedes ir a la ficha llamada disposición, formato o diseño de página, como ustedes lo tengan. Disposición, formato o diseño de página. ¿Y qué vas a hacer? Vas a verificar el grupo párrafo, disposición, formato o diseño de página, adecuándonos a la versión de Office que manejemos. En el espaciado antes y después, mira, justamente el después tiene 10. Entonces, ¿qué le voy a indicar? ¿Qué le voy a indicar? Le voy a decir que aquí lo bajamos a cero. Bien, ahí lo bajamos a cero. Profesor, pero se pega mucho con la imagen. No importa. Le damos un Enter y listo. Bien, le damos un Enter y listo. Bien, ahora también adicional, mirando el formato que le estamos dando, este texto, mira dónde está su sangría. Para ese título, miren dónde está su sangría. Bien, está bien pegada por el margen izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a mover lo que es la sangría hacia la altura del propio párrafo que contiene incluso esta imagen. ¿Para qué? Para que el texto quede un poco más centrado todavía. ¿Bien? ¿Bien? Me dejo entender hasta ahí, a ver, me indican por favor. Hemos trabajado esa línea como si fuese un texto cualquiera. Tamaño de fuente, 12, tipo de fuente, Arial, le hemos quitado la cursiva, le hemos puesto la negrita, le hemos habilitado mayúsculas. Hemos graduado su sangría. También le hemos cambiado desde disposición, formato, diseño de página, antes y después, verificar a ceros. Bien, estamos bien hasta ahí, a ver, me indican por favor. Todo ese formato, entre que nos igualamos ahí, todo ese formato, lo vamos a usar para otras imágenes, pero ya copiando el formato. Entonces, una sola vez nos va a hacer trabajar. Pero de ahí en más, simplemente va a ser copiar y pegar formato. Bien. Correcto, Franklin, muy bien. Ahora, de repente, por ahí, para que la imagen se mire como un poco más delimitada, lo que podemos hacerle es establecerle un borde. ¿Desde dónde? Seleccionada tu imagen, en la cinta de opciones, nos ubicamos en la pestaña o ficha formato, dependiendo cómo ustedes la tengan. Bien. Pestaña o ficha formato. ¿Cómo así de pestaña o ficha, profesor? Es que en el Office 2021 está la ficha formato de imagen. Pero en el Office 2019, hacia abajo, sale una ficha herramientas de imagen e internamente está la pestaña de formato. Lo importante es ubicar las herramientas de imagen para poder trabajar. Bien. ¿Desde dónde? Mira. Vamos a utilizar desde formato para la imagen, en el centro, borde o contorno de la imagen. ¿Ya? Borde o contorno de la imagen. Y le vamos a decir, a ver, el color negro, que es el automático, y el borde, el grosor, en este caso de un punto. Lo podemos colocar así. Bien. Lo podemos colocar de esa manera. Bien. Bien. Muy bien. Y la parte de una leyenda, ya, la parte de una leyenda, en este caso, vamos a hacer un ejemplo genérico, ¿dónde se colocaría? En la parte inferior, o sea, al lado derecho de tu imagen, dale un Enter. ¿Ya? Al lado derecho de tu imagen, dale un Enter. Se va a habilitar una línea debajo para poder escribir. Ahí vamos a colocar fuente. Dos puntos. Por ejemplo. Vamos a citar. Esto puede haber sido obtenido de una dirección HTTP. Dos puntos. Slash slash. Triple B doble punto Google punto com punto P. Y le vamos a dar el año. Dos mil veintidós, por ejemplo. Automáticamente a esto, por ser una dirección electrónica, una dirección de búsqueda, una URL, entonces se le ha agregado el hipervínculo. Automáticamente. Si yo se lo quiero quitar, clic derecho. Ya, clic derecho. Y de las opciones, en el centro, quitar hipervínculo. Bien. Por ser una dirección web, automáticamente le aporta esa idea del hipervínculo. Bien. Ahora, esto es genérico. Ojo. Muchas veces cuando se trabaja con una dirección, incluso te va a pedir el nombre de la página, el año, y algunos detalles adicionales. Muy bien. Pero para ello, se tiene que profundizar en lo que es el uso de la normativa APA. Son varios detallitos. Cuando se trata de una imagen, de un artículo, de un libro, si el libro tiene un volumen, ¿ya? Entonces son bastantes cositas, pero se aprende una vez y después eso se puede aplicar a lo largo de un trabajo, a nivel académico sobre todo. Por ahora vamos a dar una referencia genérica. Bien. Ustedes pueden colocarlo igual. El detalle, esta fuente que se coloque, debe estar alineada por el costado izquierdo de tu imagen. Por aquí. Bien. Y pegadita, ¿no? Obviamente aquí. En cuanto a su tamaño de fuente, reducirle a 10. Y si desean, también se le puede colocar la negrita. Entonces, voy a seleccionar esto, le voy a bajar el tamaño a 10. Le voy a colocar negrita. Y lo voy a ubicar por el lado izquierdo de la imagen. Profesor, mire dónde se está yendo. Es que tiene alineación centrada. Si le damos la alineación izquierda, listo. Ahora se está pegando por el lado izquierdo de nuestra propia imagen también. ¿Correcto? Entonces, enter al lado derecho de tu imagen. Das un clic y un enter. Escribimos fuente dos puntos. Esta es una genérica. HTTP dos puntos. Slash slash. Triple B doble punto Google punto com punto P. Para quitarle el hipervínculo, sobre esto, clic derecho. Y le dices quitar hipervínculo. Bien. Por ser una dirección web, automáticamente el hipervínculo se desencadena. Bien. A ver, me indican si estamos hasta ahí. Mira, tenemos tu título. Y tenemos lo que es la parte de esta leyenda, esta fuente. Bien. A ver, vamos a verificar aquí. No sé si le he cambiado el color de fuente. Estoy. Creo viendo que es azul. Vamos a verificar que sea negro. ¿Sí? Verifiquemos que aquí la fuente sea de color negro. ¿Ya? Eso es lo que le faltaría adicional. La fuente de color negro. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí estamos parejos. Duda, consulta. Ya. Ya. Listo, Lorena. En este caso, Franklin, para lo que son las fuentes, ya. Sí, efectivamente, lo podemos sacar desde la ficha de referencias cuando trabajamos lo que es las citas y bibliografía. Podríamos hacerlo desde ahí. Bien. Ahí podríamos administrar fuentes. Pero esto, básicamente, lo vamos a orientar a bibliografía. Ya. Bibliografía. De que podrías ahí colocar tu fuente y usarla para esta zona. Podría ser. Pero esto, literalmente, para el tema de hoy, justamente, lo vamos a orientar a bibliografía. Bien, Franklin. Entonces, en ese punto, cuando lo hagamos, después, tú podrías replicarlo y agregarle eso también a la parte de la fuente o la leyenda que le estamos dando, en este caso, a las imágenes. Bien. Ahora. Miren, el trabajo va a ser reiterativo. Si aquí, profesor, algo no ha entendido, entonces vas a mirar la siguiente imagen. Vamos a buscar la siguiente imagen. Es esta de aquí. Bien. Y le vamos a dar similares formatos. ¿A qué nivel, profesor? El título. La leyenda. El contorno. Esto, el contorno o el borde de la imagen, lo podemos copiar por formato. Mira. Si tú seleccionas la imagen, te vas a inicio, usas la escobita del copiar formato y se lo puedes asignar a esta de aquí. Bien. Para que evites hacer el borde de un punto color negro. ¿No? Las imágenes te pueden permitir también la copia del formato. ¿Ya? Y también vamos a ir seleccionando este título, imagen 1, conceptualización de redes sociales. Y vamos a ir copiando formato. Yo lo voy a hacer por teclado. Le sugeriría por ahora hacerlo por teclado. Control-Shift, letra C. ¿Ya? Control-Shift, letra C. ¿Para qué, profesor? Mira. En esta segunda imagen. Acuérdate que he copiado formato ya del título. Me voy a ir a referencias. En donde trabajaba, en el grupo títulos, opción insertar título. Bien. Opción insertar título. Aquí, en este caso, ya me sale imagen 2. Ya he terminado con la 1 y es correcto. Viene la imagen 2. Mucho cuidado en los trabajos donde vas a hacer este tipo de índices. No solamente para imágenes, tablas, diagramas, ecuaciones, organigramas. Cualquiera fuera el elemento. No te saltes ninguno. Trata de que no te vaya a fallar ninguno. ¿Por qué, profesor? Esto no se corrige tal cual lo haría una numeración. Si hay una numeración continua, 1, 2, 3, tú borras el número 2 y solito ese 3 se convierte en 2 y todo se va actualizando automáticamente en las numeraciones. Acá no. Tú tendrías que volver a seleccionar el título, borrarlo y volver a trabajar. Por eso, cuando tengas ya elementos tipo imágenes, tablas u otro, entonces, mucho más cuidado. ¿Para qué? Para evitar un doble trabajo. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar un doble trabajo. ¿Muy bien? Para evitar un doble trabajo. Entonces, es la imagen 2, va encima, verificamos ello, simplemente aceptamos. ¿Bien? Ahí está mi título. Le voy a adicionar espacio-espacio. Espacio-espacio. Esto que es surgimiento redes sociales. ¿Ya? Entonces, le voy a agregar el título. Surgimiento de redes sociales. Surgimiento de redes sociales. Y a esto, ¿qué le voy a hacer, profesor? Recuerdan que he copiado el formato del título anterior, que me he copiado este formato. Ahora, en este de aquí, simplemente voy a pegar ese formato. Y al final, le voy a dar un enter para que no esté muy pegado con la propia imagen. Muy bien. Simplemente le copiamos y pegamos el formato. Así como lo hemos hecho con los estilos, título 1, título 2. Ahora lo hacemos aquí también con las imágenes. ¿Bien? Y puedo copiarle, profesor, la fuente, por supuesto. Ya si después la tienes que cambiar, si en el camino la tenemos que modificar. Entonces, en este caso, ya en este caso, lo importante. ¿Bien? Va a ser que tengamos, tanto la ubicación de la fuente y sus formatos. Entonces, puedo copiarla. Aquí, lado derecho de mi imagen, un enter. Y pego la fuente. Obviamente, al pegarla, esta se está adecuando a lo que como sangría tenía la anterior, que era una imagen más ancha. Entonces, vamos a tratar de igualarle un poco. Mira que de por sí este texto es un poquito más grande. Entonces, vamos a tratar de dimensionarlo. ¿Bien? Si bien un poco pegado, pero no tanto. Mira, ahí se nota como que más hacia la derecha. Entonces, un poquito más antes. ¿Bien? Y si te quedamos un espacio aquí, mira, presionas la tecla suprimir para que no quede demasiada separación. Bien. Vamos bien a ver. La segunda imagen. Simplemente agregarle lo que es el título. Adicional, espacio-espacio. Surgimiento redes sociales. Pegamos el formato de la imagen anterior. Y lo que es la fuente, simplemente la copiamos y la pegamos. Como les digo, si después hay que modificarle algo, no hay problema. Lo puedes hacer, pero al menos ya de manera referencial, tienes la fuente a la mano. ¿Bien? ¿Va bien hasta ahí? Indíquenme, por favor. Sí. Correcto, Lorena. No, no, no. No puedo copiar la imagen, el formato de la imagen. ¿Cómo lo copia usted, por favor? El formato, la imagen esta, simplemente hemos hecho desde inicio copiar formato y a esta le hemos dado un clic. Pero lo que es en este caso el título es distinto. El título lo he copiado por teclado. Sí. Y luego que ya he tenido este título completo, le he pegado el formato. Pero la imagen, simplemente que tiene el borde, le he utilizado la propia escoba, un clic al que tiene formato, y al que no lo tiene, le he dado el clic también. Bueno, en esa parte me pierdo, la verdad que no. Muy rápido lo haces usted. Ahí solamente le estamos indicando que seleccione la imagen, que copie formato con el botón y que le dé clic a la otra imagen. No tiene otro trabajo adicional. Es como si de esta va a ser mi siguiente modelo, copio formato, busco otra imagen y le doy un clic. Nada más. Y lo único que ha tenido de formato con el botón y lo único que ha tenido de formato la imagen es el contorno o el borde, grosor de color negro y ancho de un punto. No tiene más. Entonces, teniendo una tercera imagen, selecciona la, copia el formato, busca la siguiente imagen y dale un clic. No te va a salir por defecto el título superior, la leyenda. ¿Por qué? Porque la imagen solamente tiene como formato ese marco para ser más sencillos. ¿Por qué? Bien. Ahora, reitero, las dos primeras imágenes no me he salteado alguna. Las estoy haciendo por partes y muy minuciosamente me estoy fijando en el trabajo. ¿Por qué? Porque les he mencionado, si me salteo una, yo voy a tener que borrar y volver a hacer el título. Y si han habido imágenes posteriores, entonces vamos a tener el problema de hacer el trabajo una segunda vez, revisando, revisando, para ver que no queden vacíos o que no queden imágenes duplicadas de repente. Muy bien. Muy bien. Entonces, si tengo la imagen 2, vamos a hacer lo mismo para la imagen 3. Este título del formato de la imagen 2 lo vamos a copiar. Por teclado sería control, shift, letra C. Aquí en copiar formato te indica lo mismo. Control, shift, letra C. Este mayus es como la tecla shift. Por ahora, queda en el portapapeles del propio Word, el formato para ser aplicado en algún momento. Bien. Queda ese formato en el portapapeles para ser aplicado en algún momento. Bien. Entonces, voy a irme con la tercera imagen y hacemos exactamente el mismo trabajo. Me voy a la ficha referencias. En la ficha referencias, trabajo en este caso con el grupo títulos. Trabajo con el grupo títulos y en ese grupo títulos nuevamente insertar título. Toda vez que nos estamos dedicando a imágenes, ¿qué verificamos en la ventana? Que nos salga imagen 3. Bien. Que nos salga imagen 3. Y la posición encima de la selección. Bien. Posición encima de la selección. No agrego nada más en esta ventana. Toda vez que, como han podido observar en las imágenes 1 y 2, he agregado el adicional en donde? En el propio documento. Pensando en qué? Pensando sobre todo en no poder quizás cometer algún error dentro de esta parte de lo que corresponde a título. Bien. Entonces, con esas ideas aquí, imagen 3 encima, le digo aceptar. Ahí está el título. ¿Qué le voy a agregar? Mirando. A ver, aquí dice redes sociales y social media. Entonces, le voy a agregar espacio-espacio y ese mismo rótulo de títulos. Redes sociales. Social media. Bien. Ahora, recuerdan, ya he presionado el copiar formato por teclado. Control, shift, letra C. De tal manera que mientras avance, ya no necesito irme a la imagen anterior para copiar su formato. Pero, si esa parte no me queda clara, entonces regresas a la imagen que tengas más cercana a la anterior, seleccionas y utilizas la escoba. Copias el formato, buscas la siguiente y simplemente arrastras para pegar ahí el formato. Bien. Pero, el teclado, como les digo, va a ser más sencillo. Si se han dado cuenta, a mí se me fue esta parte superior. Ahí, si yo selecciono previamente la línea y pego formato, la anterior no le pasó nada. Al final del título, un enter para que no esté muy pegado. Y luego, me voy a copiar la fuente. La fuente, como les he indicado, esta fuente es un ejemplo genérico para que se pueda adecuar después a algún otro formato. Se puede modificar sin mayor problema. Por ahora, vemos su ubicación. Doy un clic al lado derecho de la imagen, enter, y pego esa fuente. Si se genera espacio adicional aquí, Entonces, lo que hacemos es ubicarnos con el puntero del mouse y presionar la tecla suprimir. Para que no quede mucho espacio entre lo que es la imagen y este texto. Bien. Finalmente, la fuente hemos indicado pegada por el lado izquierdo de tu propia imagen. Bien. Entonces, solo muevo la sangría y trato de graduarla por ese costado. ¿Listo? Si revisamos a nivel de lo que resta en el documento, ya no hay otra imagen. Más bien, hay una tabla. Entonces, con ello, tendríamos, ejemplo, hay tres imágenes. A las tres les hemos puesto el título. La leyenda simplemente o la fuente se la hemos copiado y pegado. Pero el proceso, darse cuenta, es reiterativo. Muy bien. Ahora, de repente, en lo que nos vamos igualando de la sesión anterior cuando hemos hecho los índices de contenido, si recuerdan ustedes, habíamos indicado, trabaja con la ficha vista. Y en la ficha vista activa el panel de navegación que corresponde al grupo mostrar. Pero el hecho de trabajar con el panel de navegación, ya, el hecho de trabajar con el panel de navegación, más, en este caso, se orienta cuando haces el esquema para lo que es el índice de texto o la tabla de contenido. Porque aquí se fijan, las imágenes no van saliendo. Ya, las imágenes no van saliendo. Eso es diferente. Muy bien. Eso es diferente. ¿Correcto? Entonces, panel de navegación activo, siempre y cuando tengamos índice de texto. Por ahora, cuando tenemos imágenes, no es necesario, puesto que no te va a ayudar demasiado. Muy bien. A ver, me indican hasta ahí si tenemos las imágenes. Miren, le voy a reducir también el tamaño del zoom de mi pantalla. Para que puedan mirar ustedes. Y aprecien que no hay espacios adicionales. Fíjense ello, que no hay espacios adicionales. Aquí está la primera imagen. No hay mayor espacio adicional. Segunda imagen. Y aquí la tercera imagen. Entonces, solamente como muestra, cuando reducimos el tamaño del zoom, lo podemos utilizar para qué. Lo podemos utilizar sobre todo para que ustedes se fijen, de repente he dejado mucho espacio y se va a notar. Entonces, ubicándonos en un punto determinado, podemos quitarles los espacios también. Bien. Ahora, profesor, ¿dónde vamos a colocar ese índice de imágenes? Bien. ¿Dónde vamos a colocar ese índice de imágenes? Ese índice lo vamos a colocar después del índice de texto. Es decir, en nuestra segunda página vamos a tratar de ubicarnos y vamos a generar una página adicional. Bien. ¿Para qué? Para poder colocar justamente nuestro índice de imágenes en el documento. Bien. Entonces, a ver. Vamos a ubicarnos. Le voy a aumentar nuevamente el zoom de la pantalla. Vamos a ubicarnos en la hoja del índice. Aquí está. Debajo del índice vamos a dar un clic. No muy pegadito. A ver, intenta dar un poco más abajo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que al menos le des un espacio pensando, no sé, se me ocurre que le voy a agregar más títulos dentro de lo que es el índice que ya tenía. Entonces, al menos dejar unos cuatro o cinco reglones, cinco líneas, ¿no? Eso te puedes fijar si vamos directamente debajo. Ahí está el mouse una vez. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Al menos, para dejarle una holgura entre mi último punto y lo que yo quiero colocar. ¿Qué voy a presionar aquí? Mira, voy a presionar control, enter. Más o menos he contado cinco veces la posición de mi cursor, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si son más, no hay problema. ¿Ya? Si son más, no hay problema. Y vamos a presionar combinado, control, enter. Bien. Control, enter. ¿Ya? ¿Para qué? Para generar una página en blanco adicional. Bien. Para generar una página en blanco adicional. Si ustedes revisan, miren, ahí está la página en blanco. Y ahí es donde le vamos a colocar primero un título. Vamos a escribir. Si desean, podemos copiar este título de aquí arriba, índice. Lo podemos copiar aquí. Pero este sería índice de imágenes. ¿Verdad? Índice de imágenes. Simplemente le estabilizamos lo que es el juego. El formato de mayúsculas. Bien. Y debajo es donde vamos a generar de manera automática el índice. ¿Listo? Entonces, a ver, indíquenme si en esta parte me dejo entender. Si es que tenemos después del índice una página en blanco adicional, teniendo el título índice de imágenes. Y debajo, preparándonos para poder insertar de manera automática tu índice. Bien. Estamos ahí. A ver, recuerda que el método por teclado que he presionado para la nueva página ha sido control-enter. Ya, control-enter. Puedes escribir directamente el título índice de imágenes o apoyarte con el título anterior, copiarlo, pegarlo y añadir el restante, estabilizar un poquito más lo que son sus formatos. Cuando digo, en este caso, estabilizar, me refiero mayúsculas para uniformizar y debajo nos vamos a ir ubicando. Bien. Ahora, recuerda que todo lo que tiene que ver con índices, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con índices, ¿dónde se hace? En la ficha referencias. Bien. Entonces, vamos a recurrir a la ficha referencias. Dentro de la ficha referencias, vamos a utilizar el mismo grupo que nos ha servido para colocar los títulos a las imágenes. En el grupo de títulos. Pero, ¿qué opción voy a trabajar ahora? Insertar la tabla de ilustraciones. Esa opción de insertar la tabla de ilustraciones se utiliza siempre y cuando el usuario haya culminado con todas las imágenes o elementos relacionados para forjar su índice. Bien. Todas las imágenes o elementos relacionados para forjar su índice. Bien. Entonces, miren. Vamos a decirle insertar tabla de ilustraciones y aquí no hay margen de error, puesto que solamente esta pestaña es la que nosotros tenemos activa para poder utilizar. Ya, solamente esta pestaña. La de índice normal, tabla de contenido, tabla de autoridades, no se pueden seleccionar. Si tú intentas, no se puede. Bien. No se puede. Entonces, aquí no hay cabida para ese error. ¿Qué nos fijamos? Si en una tabla de contenido nuestro objetivo fueron los niveles, en una tabla de ilustraciones, en la parte inferior, lado izquierdo, nuestro objetivo es verificar el rótulo que se esté utilizando. Por ahora, ¿qué estamos trabajando? Imágenes. Entonces, uno mira el rótulo y aquí debe ser imagen. Si yo lo dejo con ilustración e intento hacer el índice, lo demás queda por defecto. Si tú aceptas, mira lo que te saldría. No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos trabajado ilustraciones. Hemos creado un nuevo rótulo y lo hemos definido para que se llame imágenes. O imagen, en este caso. Bien. Entonces, esto de aquí simplemente lo borraría. Y vuelvo a trabajar. Referencias, insertar la tabla de ilustraciones. Y que sea imagen. Si acepto. Miren. Ahí están las tres imágenes que yo había trabajado. Con sus respectivos números de página. Bien. Y el correlativo me indica que, pues, he trabajado adecuadamente porque no me he salteado, en este caso, ninguna de mis tres imágenes. ¿No? Como tengo un trabajo corto, sé que habían tres. Si tú tienes un trabajo más grande, pero sabes que has puesto, no sé, 15 imágenes y al final te da 14, significa por ahí que te salteaste uno. Bien. Entonces, reitero la parte de la inserción del propio índice. Referencias. Insertar la tabla de ilustraciones. Verificar en la parte inferior lado izquierdo el rótulo que sea imagen. Y simplemente presionar aceptar. Ahí debe estar generándose su índice. Muy bien. A ver, me indican, por favor, si tenemos generado el índice para tres elementos. Por ahora, los números de página, 4, 5, 7. Vamos a verificar. Al final tenemos que actualizar los índices para que hagamos la prueba de que efectivamente doy en un punto que me dice que va a la página 4, que sé efectivamente esa página. Si no, hay que actualizar. ¿Bien? A ver. Indíquenme si vamos bien. Ya está Jean Carlos, Jesús. Muy bien. Listo, Lorena. Correcto, Percy. De todas maneras, ahí ustedes también se dan cuenta, el índice para imágenes nos ahorra tiempo. ¿Qué es lo que nosotros invertimos como factor tiempo, no? Una por una las imágenes, profesor. ¿Tiene que ser así? Lamentablemente, sí. Con los estilos para la tabla de contenido texto era más sencillo, quizás poco más rápido. Con la imagen demoras un poco, claro, porque tiene un título y tiene debajo lo que es la fuente. Muy bien. Entonces, el trabajo sí es laborioso. Por eso trata de no equivocarte, no saltearte una imagen para no trabajar dos veces. ¿Bien? Para no trabajar dos veces. ¿Listo? Ahora, bueno, como no tengo más imágenes, ya, como no tengo más imágenes, en este caso podemos ya formatear este índice. Vamos a verificar su fuente. Estamos trabajando con fuente Arial. Tamaño 12. No necesita la negrita. Vamos a desactivar la negrita. Y desde inicio, grupo párrafo, mira, podemos darle incluso aquí el interlineado de 1.5. Ahora que si de la sesión anterior, cuando les mencionaba los métodos por teclado, el control 5, si te acuerdas que era el espacio y medio, lo quieres aplicar, pues no hay ningún problema. Recuerda que cuando es control 5 o control 2, es utilizando el teclado de tu mano izquierda. Donde tenemos números, letras, caracteres, esa parte del teclado es la que debemos utilizar. ¿Bien? Ahora, si tú te acercas a uno de estos elementos, mira, dice control click para seguir el vínculo. Ya, presiona control, sale la manito. Ojo, aquí me dice que la imagen 1 está en la página 4. Ya, control click, a ver, vamos a probar. Página 4, afortunadamente va bien. A ver, regreso a mi índice, hago la prueba con la segunda imagen. Control click, página 5. Tengo suerte, va a la página 5, todavía va bien. Última vez, con mi imagen 3, página 7. Correcto, página 7. Por ahora, lo que es ese índice de imágenes, me está funcionando adecuadamente. Al decirte adecuadamente, significa que al punto donde me dice que me va a direccionar, a ese punto estoy llegando. Muy bien. Y por verificar también, a ver, mira lo que son en este caso. Los puntos de la tabla de contenido. A ver, voy a probar red social profesional. Control click, página 8 me dice. Aquí hay página 9. Ya tenemos una desfase. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Como ese índice ya encontró una desfase, mejor, clic derecho, actualizar campos. Pero le digo solo números de página, ¿ya? Solo números de página. ¿Por qué, profesor? Porque los títulos que he puesto siguen siendo los mismos. No los he cambiado. Si los hubiese cambiado, en lugar de surgimiento, le hubiera puesto surgimiento o redes. Entonces, ¿ahí qué le hubiera tenido que indicar? Ya no solamente los números, sino este caso sería toda la tabla. Bien. Entonces, ahí nos tenemos que acomodar más o menos también a lo que ya se tiene. Bien, como no he modificado esos titulitos, simplemente le indico, clic derecho, actualizar campos, pero solo números. Ahí está. Si ya se dan cuenta, han cambiado números, ¿no? A ver, red social de entretenimiento, página 9 dice. Ya está, página 9. Probaré con un hito más a ver puntos positivos de las redes sociales. Página 7. Sí, página 7. Mira que el número está en la parte superior, lado derecho. Bien. A ver, probemos hasta ahí. Me dicen si funciona, si me dejó entender. Profesor, ¿ya lo puedo formatear el índice? Esa sería una interrogante. Ya lo puedo formatear el índice. Vamos a esperar todavía, puesto que vamos a agregar algunas citas, lo que son notas al pie. Y eso también va a ser efecto dentro de tu índice. Entonces, todavía no lo voy a formatear. Pero por ahora me gustaría que me indiquen si hasta ahí vamos bien o si tienen alguna pregunta. A ver. Pregunta o duda que tengan hasta ese punto, por favor. ¿Todo está claro? Sí. Correcto, Lorena. Muy bien. Ya, Percy. Muy bien. Correcto también. A ver. Miren. Incluso vamos a proponer aquí, ya para poder ingresar a lo que es las notas al pie, vamos a proponerle algo que es un problema típico, tanto en monografías, incluso en lo que son tesis. ¿Cuál es ese problema, profesor? Que esta parte de índice me gustaría que también salga en este bloque. Aunque de repente suene redundante, pero a ver, quiero ejemplificar de la siguiente manera. ¿Ya? Mi intención es que salga índice. Que salga también debajo. El índice de imágenes. Que me diga tres en minúsculas, romano. Y esa es una idea de generación de dos numeraciones. Bien. Dos numeraciones. Entonces, vamos a aprovechar, ya, vamos a aprovechar el ejemplo para poder hacerlo y que ustedes tengan un modelo ya donde después les sirva literalmente como referencia para poder ejemplificar en sus propios trabajos. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mira. La página 2 ahorita es el índice de texto. La página 3 es el índice de imágenes. Debajo de la página 3, perdón, de la imagen 3 en la propia página 3, ¿ya? Valga la redundancia ahí. Vamos a ubicarnos 1, 2, 3, 4, 5 posiciones de tu puntero del mouse al menos, ¿ya? Para que por aquí, ya, nosotros le vayamos a decir, probando desde la ficha disposición, formato o diseño de página, como ustedes lo tengan en sus máquinas. Les reitero, ajustándose a lo que es su propia versión de Office, ¿ya? Vamos a insertar una sección, pero en el caso de secciones, les comento, se pueden tener dos formas. Una, que te genere sección con página nueva en blanco, o también, forma que te vaya a generar simplemente la sección. Entonces, ¿nosotros qué es lo que necesitamos? Necesitamos solamente la sección. Bien, necesitamos solamente la sección. ¿Listo? Entonces, reitero, en la página de tu índice de imágenes, la página 3, debajo del último elemento que es imagen 3, al menos 5 posiciones de tu mouse, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Disposición, formato o diseño de página en la cinta de opciones, y te fijas por el lado izquierdo, el grupo configurar página. Aquí tienes una opción llamada saltos. Ya, tienes una opción llamada saltos. A través de esa alternativa, saltos, vamos a decirle, dame saltos de sección, pero continua. ¿Ya? Saltos de sección, aquí, pero el que se llama continua. ¿Para qué me sirve ese salto de sección continua, profesor? El salto de sección continua. Solamente te genera una nueva sección. ¿Ya? Solamente te genera una nueva sección. ¿Bien? Entonces... Si le damos un clic, a ver, voy a verificar, mira, que no haya entre la página 3 y la siguiente, ninguna hoja en blanco. Profesor, mire, ya usted me logró la numeración, porque ahora acá dice 2, pero en la anterior dice 3. Por ahora esto es efecto de ese salto que estoy utilizando. Bien, entonces, en esa posición, saltos, continua. Y verificas. A ver, aquí todavía te sale la página 3. A ver, mira la siguiente. ¿Le sale página 2? A ver, indíquenme si tenemos ese modelo. Ya Lorena lo consiguió, pero por ahora, miren, debajo de la imagen 3, que es el último elemento en índice de imágenes, cuentas 5 posiciones de tu puntero del mouse. Aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Posición, formato o diseño de página. Se ubican en saltos. ¿Y cuál vas a utilizar? De sección. Pero de sección, ¿cuál? El que se llama continua. Este salto de sección es recomendable cuando nosotros tenemos un trabajo terminado y no hemos agregado secciones antes. Entonces, lo tienes que seccionar, pero no necesitas páginas en blanco. Entonces, este de continua justamente te ayuda a crear una nueva sección. ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta porque aquí debes tener para el índice de imágenes página 3 y en la siguiente página que empiece el título de redes sociales, aquí te debe estar saliendo el número 2. ¿Correcto? A ver, indíquenme si más o menos lo tenemos así. Solamente insertar un salto de sección continuo y verificar la numeración de esas páginas. Debe decirnos 3, 2. Obviamente, como que se genera un error, pero eso me da a mí la intención de que ya está funcionando mi sección. Bien. Lorena, por ahí lo había logrado. A ver, los demás me indican, por favor. Profesor, incluso si quieres tener algo más evidente, ¿no? Para ver si hay una sección o no. Mira, me voy a ubicar la página 3. Esta todavía es la página 3. Me voy a ubicar más o menos por el final, de tal manera que veamos el final de la página 3 y el comienzo de la siguiente página. Algo así. ¿Para qué, profesor? Para que en la siguiente página, parte superior, lado izquierdo, donde estoy colocando una X, voy a dar doble clic. Ya, voy a dar doble clic. Y aquí, miren, me importa esta parte. Dice sección 1 y acá dice sección 2. ¿Esto es fruto de qué? Fruto del salto de sección continua que nosotros hemos podido insertar. Bien. Fruto del salto de sección continua que hemos podido insertar. Bien. Entonces, a ver, hagamos esa prueba. Tratemos de ubicarnos entre la página 3, el final, y la página 2, el comienzo. Por la parte superior de esa siguiente página, doble clic izquierdo. Miren sección 1, sección 2. Bien. Y, bueno, también es importante, a nivel de la sección 2, el lado izquierdo y también el lado derecho. Lado izquierdo para ver el continuo de secciones, 1, 2. Lado derecho, van a fijarse, hay una etiqueta que dice igual a la anterior. Esta etiqueta, ¿qué va a implicar? Si en la sección anterior yo estoy numerando del 1 al 3, aquí me va a salir probablemente numeración arábiga igual y el correlativo es lo que hay que verificar. Por ahora, ustedes se fijan, 3, 2 está respetando el formato. ¿En dónde está el error? Que no está haciendo un correlativo. Pero está jalándote modelo anterior. Eso no nos convendría. ¿Por qué? Yo quiero que lo anterior sea romano y aquí que mantenga el arábigo. Este igual al anterior sería un problema. Entonces, necesito desaparecer este etiqueta igual al anterior. ¿Cómo lo voy a hacer, profesor? Cuando hemos dado el doble clic entre las dos páginas para poder verificar si hay secciones, ahora en la cinta de opciones van a verificar ustedes, se va a habilitar por estar en el encabezado una herramienta llamada encabezado y pie de página. bien, una herramienta llamada encabezado y pie de página. Esas herramientas a qué me pueden ayudar, ¿ya? Esas herramientas a qué me pueden ayudar. si yo verifico más o menos al centro hay un grupo llamado navegación. Sí, hay un grupo llamado navegación. Y dentro de ese grupo navegación, fíjense, está en un color plomiso más resaltante la opción vincular al anterior. Esto de aquí es lo que tiene relación con esta etiqueta. Como está activo, esto sale acá. Si nosotros queremos que no salga, simplemente en este grupo buscas esta alternativa y le das un clic para desactivarla. Miren ustedes cómo debe desaparecer en este caso de aquí la intención de igual a lo anterior. Bueno, ya no sale. Muy bien, ya no sale. Entonces, reitero, cuando estamos con el encabezado para poder definir sección 1 y sección 2, en el encabezado de la sección 2 vamos a las herramientas de encabezado y pie de página, herramientas de encabezado y pie de página. Por el centro buscamos el grupo navegación, la opción vincular al anterior. Le damos un clic y verificamos que ya nos salga la etiqueta de la sección 2, lado derecho, igual a la anterior. Muy bien. A ver, indíquenme si vamos bien hasta ahí, por favor. Sí, bien, entonces. Bien, Lorena. Tenemos que trabajar en lo posible con su encabezado mostrado. ¿Para qué? Para que ustedes miren las etiquetas. Permanece encabezado para la sección 2, pero al lado derecho desaparece lo que corresponde al igual a la anterior. Bien, Lorena, ahí está. A ver, los demás, por favor, indíquenme si lo tenemos, si me dejo entender hasta ese punto. Listo, Jesús. Correcto, Franklin. Correcto, Percy. A ver, miren, si está funcionando, vamos a reparar el error de los números. Ya, vamos a reparar el error de los números. ¿Cómo? Necesito todavía que ustedes vean sus marcas tanto de encabezado, pie de página. Pero vamos a retroceder y nos vamos a ubicar en el encabezado donde está la página índice de imágenes que es sección 1 en ese encabezado que vas a ubicar. Bien, vas a aprovechar las herramientas que tiene esta pestaña, esta ficha, dependiendo encabezado y pie de página. Bien, buscando por el lado izquierdo tienes el grupo encabezado y pie de página. Cinta de opciones, ubicado primero en la hoja índice de imágenes, un clic en el encabezado. Bien, te fijas en la cinta de opciones y debe estar como pestaña o como ficha habilitada la opción encabezado y pie de página. Dentro, por el lado izquierdo buscamos el primer grupo encabezado y pie de página y tenemos aquí a la mano la opción número de página. Bien, tenemos a la mano la opción de número de página. ¿Qué voy a hacer en esa opción? Voy a desplegar la flechita. Acuérdate, esto lo habíamos visto en la ficha insertar cuando pusimos números de página. Pero ahora que tenemos secciones y podemos sacar esta herramienta de encabezado, lo podemos hacer desde aquí. Número de página, formato del número de página. Para la sección 1, porque yo estoy ubicado dentro de la página de índice de imágenes que pertenece a la sección 1. Bien. Voy a cambiarle el formato, le voy a decir 1, 2, 3, romano, minúscula. Ya, 1, 2, 3, romano, minúscula. Bien. Simplemente ahí le voy a decir, a ver, continúa desde la sección anterior y voy a aceptar. Bien. Entonces, encabezado de la hoja, índice de imágenes, herramientas de encabezado y pie de página, por el lado izquierdo, número de página, formato. Le cambias de arábigos a romanos minúsculas. Le pones continuar desde la sección anterior y aceptas. Bien. A ver, vamos a verificar. La portada no tiene el número. El índice, mira, en el índice ya es página 2, romanos. Índice de imágenes, página 3, romanos. Va funcionando. Cruzas los dedos y vamos a ver la siguiente página. Mira, aquí no le hizo ningún problema para la sección 2. Tiene numeración, pero es numeración arábiga. Si yo le doy un clic aquí, ¿qué arreglo? ¿Ya? ¿Qué arreglo? A ver, le voy a decir en encabezado y pie de página por la izquierda, número, formato del número de página. Aquí está bien, 1, 2, 3, arábigos. Pero, a ver, por ahí dijeron que inicie en 3. Ya, pero le voy a decir mejor continúa desde el anterior. A ver, si acepto, mira, esta sección 1 termina en 3. Este está comenzando en 4. Bien, con el continuar desde la sección anterior, puedo arreglar ello y verificar 4, 5, etcétera. ¿Listo? Pero ya tengo solucionado un problema que puede ser recurrente en trabajos monográficos y también tesis. Que las páginas iniciales deban ser en numeración romana. Tú simplemente, si ya tienes trabajo completo, hay una parte del índice, debes tener espacio. En esa parte, insertamos desde disposición, formato, diseño de páginas, saltos, de qué tipo, continua. Esa sección continua que te asegura que ya divides en, al menos en este caso, dos secciones donde la primera parte necesitas cambiarle número de página, formato, ¿a qué? A los romanos minúsculas. Bien, si le decimos que continúe desde la sección anterior, probamos y verificamos cómo este trabaja. Si va bien, entonces ahora tienes que hacer lo mismo con la segunda sección. Te ubicas en el encabezado de la segunda sección, número de página, formato, verificas 1, 2, 3, por los arábigos, pero que continúe desde la anterior. Si la anterior termina en 4, la siguiente empieza en 5 o si termina en X, la siguiente empieza en X más 1. Muy bien. Al momento de aceptar, verificamos que haya cambio y para desaparecer lo que es tu encabezado o pie de página, doble clic nada más. Ya, doble clic en cualquier parte de tu página. Bien, doble clic en cualquier parte de tu página. Bien. Muy bien. Pero, profesor, más o menos hasta ahí la entiendo, pero ¿qué va a pasar con su índice? Este índice lo tienes que actualizar. Bien. Y teniendo en cuenta esta palabra índice, yo quería que forme parte de tu propio bloque. Si solamente, a ver, profesor, actualice usted, voy a actualizar todos los números de página también, pero, a ver, pienso que esto debe salir. Si le digo toda la tabla, profesor, no pasa nada, todavía no salen sus números 2 y 3 romanos, es que todavía no le hemos dicho que esto esté incluido dentro de mi bloque para índice. Entonces, ¿cómo lo va a incluir, profesor? Fácil. En la hoja de índice le voy a dar título 1. Desde la ficha inicio, grupo estilos, título 1. Pero, profesor, eso está a la izquierda, los entras. Solamente los entras. Y esto le copia su formato en la siguiente página a índice de imágenes. ¿Y con eso ya va a funcionar, profesor? Sí, porque el índice de texto le darás clic derecho a actualizar campos. Toda la tabla, son datos adicionales, toda la tabla. Ahí está. Para que ustedes puedan mirar. Está índice, página 2, índice de imágenes, página 3, adicional, los rótulos de título que tienen formato en números arábeos. Muy bien. Entonces, el índice, título 1. pero para este título en particular le acomodas centrado. Nada más. Copias el formato y a índice de imágenes le pegas ese formato. El índice de texto lo actualizas. Clic derecho, actualizar campos, pero esto para toda la tabla porque hay dos títulos adicionales que hemos agregado. índice e índice de imágenes. Muy bien. Al actualizar debemos verificar que salgan incluso los romanos 2 y 3. Por si acaso pueden actualizar también el índice de imágenes, actualizar los campos, solo los números. Creo que por ahora eso se mantiene. Bien. No ha habido demasiado cambio a nivel de espacios. Felizmente no ha habido mucho cambio, pero no está de más que ustedes le den un chequeo al documento si es que encuentran por arriba entre alguno de los bloques mucho espacio que se puede estar generando. Si encuentras de repente un título que queda suelto al final, hay que pasarlo a una siguiente página. Es lo que debería pasar con esta tabla. Esto debe pasar a la siguiente página. Debe quedar así. No puede quedar parte aquí y parte en la en la siguiente página si solamente es un nivel. Ahora, esta tabla es muy peculiar. ¿Por qué? Porque no tiene cabeceras. De frente te está mandando tipo una organización o un esquema lo que son las redes sociales más conocidas. Entonces, también para lo que son formatos tipo tabla, APA es muy, muy quisquilloso. Bien. Vamos a proponer hay una tabla rápida que podemos insertar y tratemos de pensar que eso es lo que corresponde a este punto o a este título. ¿Ya? Pero por ahora a ver, indíquenme si han podido obtener los dos bloques de numeración en su índice trabajando con lo que es la sección y el formato también de lo que son los números de página. Si tengo dos secciones, en ambas secciones tengo que verificar su formato de número de página en cuanto comienza de preferencia continuar desde la sección anterior te puede ayudar mejor. Para actualizar el índice como agregas algo adicional índice e índice de imágenes le puse título 1 pero centrado entonces hay que actualizar toda la tabla ya no solamente los números sino toda la tabla. bien funciona no funciona a ver me dicen si funciona bien Lorena bien Giancarlos ya en el índice lo que hemos indicado esto no tenía esta parte si esto no estaba entonces ¿cómo hemos hecho que aparezca? porque tanto a índice de imágenes y a índice ¿qué le hemos puesto? le hemos puesto un título 1 pero que no se pegue a la izquierda que no sea su alineación sino centrado a este le copio el formato aquí también y cuando actualizo ya clic derecho actualizar campos pero toda la tabla ¿por qué razón? porque tengo dos nuevos elementos que tienen título 1 índice e índice de imágenes por eso tengo que utilizar toda la tabla ¿para qué? para que me genere el índice con estos dos adicionales si solamente le digo números de página no va a tomar en cuenta los dos que he agregado por gusto los estaría agregando muy bien listo entonces miren con secciones y viendo los números de página su formato podemos solucionar un problema que es bastante frecuente en la edición de los trabajos monográficos académicos y ahora vamos a ver a trabajar primero mejor una bibliografía ya vamos a trabajar una bibliografía para ello vamos a ver algunos puntos donde poder insertar fuentes ya las bibliografías trabajan con fuentes cuando tú haces una bibliografía revisas un libro ese libro tiene autor tiene título donde ha sido publicado que volumen bien entonces son algunas referencias que tiene el libro y muy bien entonces vamos a ver por ejemplo en la primera parte mira las redes sociales ya es la página 4 las redes sociales y en ese punto después de sociales vas a darle un clic vas a ir a la ficha referencias y vas a utilizar el grupo citas y bibliografía ya citas y bibliografía vamos a indicarle dentro de bibliografía dentro de bibliografía miren aquí sería la parte como los índices cuando ya desencadenas insertar tabla de contenido insertar tabla de ilustraciones ya en este caso esto te puede indicar cómo va a quedar tu tu bloque de referencias en general cuando le digas insertar la bibliografía pero mira por ahora no hemos insertado ninguna fuente entonces este va a ser el paso final cómo generar por ahora aquí tienes también la opción de insertar cita y dentro justamente está la nueva fuente ya ahí está la nueva fuente entonces trabajamos en primer lugar con insertar cita nueva fuente y luego trabajaremos con bibliografía insertar bibliografía bien entonces después de las redes sociales página 4 la primera línea del primer párrafo vamos a ir insertar cita nueva fuente mira la ventana que te va a salir ya mira la ventana que te va a salir es una ventana amplia que requiere que nosotros la alimentemos de datos en la parte inicial te va a indicar el tipo de fuente bibliográfica y si tú desplegas hay bastantes posibilidades libro sección de un libro artículo de un jornal de un periódico basado en algunos otros informes un sitio web bien hay diferentes diferentes modalidades entonces por ahora le vamos a decir un libro ya por ahora lo vamos a dejar como un libro bien y vamos a llenar por ejemplo a ver un autor un autor de prueba ya un autor de prueba si pueden ustedes vamos a tratar de colocar los mismos datos por ejemplo voy a colocar Anderson Guimaraes Anderson Guimaraes en el título digamos que el libro que revisé se llama redes sociales año el 2020 ciudad a ver le vamos a poner Bogotá editorial voy a utilizar como ejemplo ABC bien donde he ingresado profesor para poder tener ello en primera intención me había ubicado en este punto después de las redes sociales aquí bien luego dentro dentro de referencias he utilizado insertar cita y la parte de agregar una nueva fuente al agregar una nueva fuente me ha salido la ventana de crear fuente donde yo tengo que verificar cuál es el tipo de fuente y dependiendo ello algunos datos en este caso el libro te pide autor título año ciudad y editorial bien ello mira lo que genera en la parte inferior izquierda de esta ventana nombre de etiqueta ant 20 primeras tres letras en lo que se ha colocado autor y las dos últimas de lo que es el año es una etiqueta muy bien si yo le digo aceptar mire así es como el Word me está generando una fuente y en este caso sería una fuente para un autor hay otras normas que tiene también el modelo APA cuando se menciona un autor dos autores n autores también hay modalidades entonces por ahora es para un solo autor literalmente viene su apellido y el año muy bien si tú aquí le das un clic mira esto es como una etiqueta puedes desplegar se puede editar incluso la fuente ya se puede editar y si revisamos en la propia ficha referencias ya dentro de insertar cita mira la que nosotros ya hemos creado está a la mano para poder ser jalada en alguna otra parte del documento donde estés usando la misma referencia bien de un libro de repente no tenemos solamente una parte sino varias partes donde estamos utilizándolo muy bien entonces a ver indíquenme si le salió esta primera fuente listo Lorena a ver los demás tenemos la primera fuente incluso yo les pregunto ¿no? en lo que ustedes tratan de llenar su fuente ¿les parece más simple trabajar agregando fuentes o de repente les parece más simple haciendo aparte tu listado de fuentes físicas que revisas para un trabajo y fuentes electrónicas ¿qué les parecería más adecuado? para ustedes como usuarios cuando haces un trabajo ¿te parece adecuadamente llenar n fuentes de Word? si has usado 100 vamos llenando 100 veces la ventana con datos o les parece de repente un documentito de Word adicional donde tú vas colocando las referencias que vas utilizando ¿qué les parece más sencillo para ustedes como usuarios? ya Daniel dice lo segundo Franklin lo segundo yo también miría por lo segundo ¿por qué? porque si lo vas a hacer todo con el Word no es difícil ojo no es difícil pero es laborioso porque 50 fuentes las tienes que insertar a través de ventana si te falta algún dato la tienes que dejar vacía llenar lo que tengas a la mano y después completarlo entonces hay ahí un pequeño problema ¿bien? pero de que va a hacer magia el Word con los datos que tú le des eso sí sin duda ¿ya? entonces a ver vamos a tratar de todo depende de cómo lo manejes todo claro depende y también la postura del usuario ¿no? eso es más que nada usuario pero como les digo llenar ventanas si son 50 100 fuentes la que revisas llenar 100 ventanas a veces estamos contra el tiempo en una tesis entonces se hace poquito complicado y más lo vas a hacer de manera manual ¿bien? pero no está de más conocer la herramienta a ver vamos a buscar por ejemplo a ver a nivel del punto 2 surgimiento el párrafo anterior ¿ya? el párrafo que comienza en internet las redes sociales han suscitado y algo más ¿ya? vamos a ubicarnos también después de sociales ¿ya? después de sociales y vamos a dar referencias insertar cita agregar nueva fuente vamos a seguir con un libro ¿ya? ahora a veces los trabajos monográficos también se basan en los artículos de revistas indexadas entonces ahí tienes bueno artículo de un jornal de un periódico sitio web tendrías que buscar lo que más se asemeje ¿bien? entonces por ahora como les digo voy a seguir con libro ¿ya? voy a seguir con libro autor corporativo es cuando no necesariamente es un nombre de persona natural podría ser una persona que en nuestro entorno ámbito Perú es una persona jurídica tipo empresa ¿bien? entonces ahí sería un autor corporativo por ahora un autor a nivel individual persona nada más ¿bien? vamos a ponerle Fernando Eso usa título acerca de las redes sociales año le vamos a poner 2010 para que no sea tan antiguo ciudad Madrid editorial voy a poner un editorial X X y Z ¿bien? son datos al azar pero para que ustedes puedan tener en cuenta se debe llenar ello de todas maneras te va a consumir un poco de tiempo sí pero podemos hacerlo ¿bien? podemos hacerlo de todas maneras también fíjate en la parte inferior la etiqueta primeras letras tres del autor y los dos últimos dígitos del año así te forma la etiqueta bien si yo presiono aceptar ahí está tengo mi fuente si voy a referencias en insertar cita mira aquí tienes las dos fuentes bien si en alguna parte de mi documento voy a volver a citar el mismo autor entonces bien a ver vamos a ver a ver aquí fíjate en el punto número tres redes sociales y social media uno dos tres párrafos antes a principios del milenio vamos a ubicarnos después de milenio insertar cita en referencias y le voy a decir esto también fue de anderson guimaraes entonces ahí yo ya puedo agregar la fuente bien toma como referencia redes sociales y social media ahí puedo agregar la fuente a principios del milenio nos ubicamos un clic e insertamos a guimaraes anderson bien y aquí se me ocurre también en el párrafo dice no en vano una encuesta una encuesta de estatista a ver me voy a ubicar después de estatista me voy a ir a insertar cita nueva fuente aquí le voy a decir es un sitio web ya es un sitio web autor le vamos a decir autor corporativo estatista el nombre del sitio web está dos veces si es que es muy amplio por eso te da dos casilleros ya para que puedas colocar el nombre pero vamos a utilizar solamente uno ya aquí le vamos a poner estatista corporation 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 año ojo aquí cuando hacemos referencia un sitio web no necesariamente es la fecha de creación del sitio web sino la fecha cuando tú lo has revisado ya la fecha cuando tú lo has revisado entonces voy a colocarle aquí por ejemplo año 2022 en lo que corresponde al mes digamos que lo he revisado en octubre el día 31 y cuál es la url www.statista.com ojo que son datos tipo ejemplo ya son datos tipo ejemplo nosotros al momento de recopilar la información para tu trabajo deberíamos hacerlo pues ya de una manera diferenciada pero por ahora menciono un sitio web autor corporativo recuerda año mes y día no de necesaria creación del sitio web sino de cuando lo revisaste ya cuando lo revisaste si presionamos ahí aceptar miren ahí está la forma de cómo te hace la citación bueno la fuente ahí está estatista 2022 bien para ello también habría que revisar los sitios web dentro de una parte de párrafo como se cita y eso también APA te da ejemplos el archivo de normas APA séptima edición que les he pasado no es un archivo corto no tampoco es decir es demasiado inmenso no es es suficiente con ejemplificación y todo para que ustedes puedan ver o la página web que les pasé en la sesión anterior eso es para revisar y ayudar también listo entonces por ahora tengo tres fuentes recuerda que se pueden reutilizar en alguna parte de tu trabajo no hay ningún problema ya lo que vamos a hacer ahora es ir al final al final al final de tu documento ya vamos a ir al final debajo de esta tablita vamos a dar un par de enters ya debajo de esa tablita vamos a dar un par de enters y vamos a insertar una nueva página presionas control enter control enter voy a colocar aquí como título bibliografía en bibliografía voy a dar un par de enters y aquí vamos a insertar la bibliografía de las fuentes que tú hayas trabajado hemos puesto tres vamos a ver cómo generaría una bibliografía como profesor en referencias ya en referencias habíamos utilizado insertar cita ahora vamos por bibliografía no los modelos que están a la mano si no le digo insertar bibliografía muy bien no los modelos que están a la mano sino la opción que dice insertar bibliografía que están a la mano Muy bien Pueden fijarse ustedes Bueno, lo que hace también el propio Word A nivel de la herramienta bibliografía Es sacarte la bibliografía Pero ordenada alfabéticamente Y le da el formato más o menos como APA te lo pide Bien, incluso con las cursivas La disposición de los órdenes cuando es ciudad La editorial Aquí mira, sí te dice desde dónde lo he obtenido La fecha de la revisión Eso ya lo tome en cuenta en la propia bibliografía Bien Ahora, para darle un poquito de formato A esta parte Le cambiaremos desde inicio La fuente Arial Tamaño 12 que estamos usando Le pondremos en párrafo el interlineado de 1.5 Y me voy a copiar el formato De aquí de índice Me voy a copiar el formato Y lo voy a llevar aquí a bibliografía Aquí al título nada más Bien Para qué, profesor, esa parte Porque mi intención Ya, mi intención es que esto También salga en tu índice Entonces, para que salga en mi índice Bibliografía ¿Qué le voy a hacer? Fácil Ya le puse el título Copiado de este de aquí Entonces, clic derecho sobre mi índice Y le digo Actualizar campos Actualizar campos ¿Para quién? Para toda la tabla Porque esa palabra bibliografía No existe ahorita aquí Como recién le he puesto un título 1 Que es la copia de este índice Su formato Ahora mira Ahí estaría saliendo Lo que es la bibliografía Página 12, profesor Sí Corresponde mi página 12 Bien Corresponde mi página 12 ¿Correcto? A ver Me dicen si me dejo entender Hasta ese punto Por favor Sí, sí se deja entender Bien Correcto Lorena Franklin Es la fecha de revisión ¿Ya? Por eso cuando tú generas Mira el elemento de bibliografía Esto de aquí Te sale en la fecha Bien Pero también tenemos que nosotros revisar En las páginas web No todas No todas las páginas Tienen una fecha De cuándo fue creada Año, mes, día ¿No? Las que son más elaboradas Que tienen una presentación De repente Mejor diseñada Lo tienen Pero no todas Yo puedo revisar una página web Que es plana, plana Que tiene contenido, texto Nada más ¿No? Entonces tengo que colocarle La fecha de revisión Cuando me descargo un PDF Al descargar el PDF También colocar la fecha De cuándo descargué ello ¿Correcto? Bien Entonces Bueno Tienen ahí la posibilidad De la bibliografía Pero como les digo Queda a criterio del usuario Ya queda a criterio del usuario Particularmente Yo les indico En mi tesis de maestría Yo he utilizado fuentes físicas Y fuentes electrónicas Entonces ¿Cómo he separado? Referencias bibliográficas Haciendo alusión a lo físico Y referencia electrónica Algunos le ponen la webgrafía Dentro de una tesis La palabra no es muy recomendable Que lo pongas como referencias bibliográficas Referencias electrónicas Así separado Puede sonar mucho mejor Pero también para eso están los asesores Los asesores te indican Qué es más recomendable De acuerdo a la idiosincrasia Que tiene una determinada facultad Una determinada institución Cómo lo trabajan Por eso en las tesis Te asignan asesores O tú buscas un asesor Y el asesor en eso te ayuda Muy bien Entonces A ver Hasta ahí por favor Indíquenme Si tienen alguna duda Consulta O si vamos bien Por ahora Del tema propio De la clase Para hoy Era justamente Bibliografía ¿No? Una parte Pero hemos Visto la La necesidad Por el ejemplo Que hemos desarrollado De poder explicarles también El problema frecuente Con el Que cualquier Tecista Se encuentra O cualquier alumno En etapa de presentación De trabajos pregrado Se encuentra Al hacer el índice Con dos numeraciones Bien Es realmente un problema Y tú miras a personas Que sufren mucho en hacerlo Entonces Como sufren mucho No pueden Se les modifica todo ¿Qué hacen? Hacen dos documentos Compaginan Pero cuando les piden Un digital No pueden Entonces tienen que hacerlo Formatear con alguna otra persona Muy bien Lo que estamos tratando De darles Son nociones Entre lo que te puede mencionar APA De manera general Para que ustedes Revisen un poquito más A profundidad Las normativas Y que puedan elaborar Trabajos de acuerdo A lo que esas normativas Te mencionan Bien A ver duda Consulta hasta ahí Que tuviesen Para al menos ahora Mencionarles Lo que son las notas ¿Ya? Pero Eso lo vamos a tener Que ejemplificar En nuestra siguiente sesión Pero al menos ahora También Vamos a dar El contenido teórico ¿Ya? Mira Me voy a ubicar Solamente como referencia En la página anterior Y Voy a hacerte el modelo ¿Qué cosa es una nota? Digamos que estas Son páginas ¿Ya? Y vamos a pensar A ver En el segundo modelito Que estoy haciendo Vamos a ir Yendo así como que En cascada Digamos que esto es una Continuación de páginas Esto Una sola página Esto varias ¿Bien? Entonces Puede suceder Puede suceder Que ustedes vayan a encontrar En una página Al final Una linecita Y luego Una cajita O un espacio Donde el usuario Coloca ciertas Indicaciones Ciertas Observaciones Referencias Argumentaciones Ya plantea O hace pues Interpretaciones De algún punto Ha tocado una Bibliografía El autor No está de acuerdo Entonces Le hace un Contraargumento O trata de explicar Algo que está Dentro de su texto ¿Bien? Puede ser Esto En una sola hoja Ya En la misma página Me refiero Es lo que se Conoce como Las notas Al pie En la propia página Al final Ahí sale La nota Al pie ¿Bien? Pero Cuando ustedes Tienen todo Un documento Ya Digamos que este Es todo Mi documento Por eso Te he puesto Rectángulos Superpuestos El último Que estoy haciendo Digamos que Es el final Ya El último Que estoy haciendo Es mi página Final Y aquí También podría Suceder Ya Podría suceder Que por la parte Superior Sale esa linecita Sale esa linecita Y debajo Ya Debajo Se van colocando Bloques Bloques De Los comentarios Que puede hacer El Usuario Con respecto A ciertas partes De su documento Ya Disculpando el pulso Ahí Pero más o menos Para que ustedes Entiendan Cuando el esquema Es este Varias páginas Y en la última Aparecen todas Las notas Ya Esto se llama Las notas Al final Eso se llama Las notas Al final Entonces Notas al pie Si tú estás En la página 50 De un documento Que tiene 100 páginas En total En la propia Página 50 Pones tus notas Notas al pie Pero si son 100 páginas Y en la página 100 Vienen estando Todas las notas De todo el documento Esos son las notas Al final Muy bien Ahora ¿Cuál de los dos Es más Recurrente En una Tesis Por ejemplo O en un trabajo Monográfico A nivel Universitario O Nivel educativo Las notas Al pie Es más Recurrente Ese modelo De notas Al pie Muy bien Insertarlas No es difícil Tenemos que estar En algún punto Ubicados Y tú solamente Tienes que fijarte En el modelo Que te estoy mencionando Ya Las notas Al pie Al final De la página Notas Al final Al final Del documento Bien Al final Del documento Pero como les indico Y reitero Lo más frecuente Y lo que más Debemos utilizar Son las notas Al pie Bien Son las notas Al pie ¿Listo? Para eso También A nivel De lo que son Citas APA te menciona Citas directas Citas indirectas Cuando tienes 40 palabras O más de 40 palabras Eso también Hay que considerar Pero si ustedes Se dan cuenta Eso ya va Un poquito más Allá del Word Entonces Nosotros ¿Qué estamos haciendo? Estamos dándote Las herramientas Desde dónde Aplicar Y de manera Genérica Estamos indicándote Cosas que sean Puntuales Para que Ustedes puedan Revisar Y Perfeccionar Profundizar Con los materiales De apoyo Que también Les estamos Brindando El PDF De Norma Zapa Y la Paginita Que les brindé Que me parece Muy agradable Y sencilla Para poder Tener una Fuente Para poder Revisar Muy bien Entonces Miren Como todavía Faltan Esas notas Y dónde Están Profesor Ya mira Con esto Para no robarles Mucho tiempo Tratando de Compensar un poquito El inicio Por X razones Tardío Ya En referencias Lo que nosotros Tenemos que ver Es aquí Las notas Al pie Se llama así El grupo Notas al pie Pero ¿Qué tiene inmerso Dentro? Insertar las notas Al pie Insertar las notas Al final El grupo Debería llamarse De otra manera Para tal caso Dejarlo como Notas Porque son de dos tipos Al pie Y al final Pero reitero ¿Cuál de esas dos Nosotros tenemos Que tratar de utilizar Más? Las notas Al final Al pie Perdón Al pie Notas al final Es poco raro Son Los documentos Que se pueden notar Con notas al final Son raros Al tratar De buscar Información Y ver Que todas Las recomendaciones Anotaciones Contraposiciones Las hayan trabajado Es poquito raro Muy bien Profesor Entonces ¿A qué momento Se utiliza La nota final? ¿Para qué documento Se utilizaría Entonces? Lo puedes utilizar En general En un documento Tanto formal Como informal Solamente para Lo que es Comentar Alguna parte Digamos Un autor Dice tal cosa De un tema Tú no estás De acuerdo En una nota Al pie Puedes hacer Tu postura ¿No? ¿Qué piensas De lo que ha dicho El autor Y por qué piensas Que no está bien? O el autor Lo que dice Va conforme A lo que tú piensas Para tu tesis Bien Entonces puedes acotarlo ¿Correcto? No exactamente Dentro de un marco Teórico ¿Ya? No dentro del marco Teórico ¿Por qué? Dentro del marco Teórico Se jala Información Se establece Los fundamentos Que dan pie A lo que tú piensas Plantear En una tesis Entonces ¿Dónde tenemos Oportunidad De argumentar O complementar En las notas Al pie? Muy bien Listo Entonces A ver Vamos a guardar Este documento Hasta este punto Y la próxima clase Que ya debemos estar Empezando también Con Excel Lo primero que vamos a hacer Es ejemplificar Algunas notitas Para que esto No quede vacío Muy bien Pero también Hemos visto Algunas cosas adicionales Si bien de repente No están en nuestro temario Pero creo que Les pueden ser útiles Para su Conocimiento en general Bien Listo Entonces Por el día de hoy Agradecerle su participación Y nos vemos El día Martes Ya también Para empezar Con lo que es El temario De Excel Que tengan todos Buenas noches Buenas noches Muy buena Buenas noches